Díganos, de verdad, que va a ser... ...es un paracete secreto... ...muy bien vestido... ...muy bien escalado... ...como pueden ver, tiene bastante buen... ...que era defensiva... ...no, no, no... ...cuándo te he pegado? ...¿te he pegado? ...¿te he dado un atraso? ...a... 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 ...como... ...un perro... ...discúlpame, mira... ...o... ...no pases... ...chupando... ...a... 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 ...está... ... Jeepers... ...como seas... ...está... ...ah... ...que va, 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 ahh... ...sí, ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.